Porque si no me agarro a esa excusa No sé a qué me voy a agarrar El partido ha sido Malo Por todo en el aspecto defensivo Reynier al banquillo Lo comentaba antes Y Cucurella también al banquillo Por delante de Odriozola Incluso Pau puede que supere a Milita Veremos No hay nada No hay nada Hay premio del torneo Busquemos a Suárez Vamos a buscar a Suárez A Mendy Al otro ¿Quién era el otro? No me acuerdo quién era el otro Suárez No está libre y se retira Mendy Benjamán Benjamán, Mendy 28 años En el City Ni libre ni nada Messi A ver Leo Ya no está libre Acaba contrato Pero Creo que no Que no tengo mucho interés Benzema ¿Quién es Benzema? Benzema tuvo una primera temporada Realmente buena Benzema está ya Está ya en Últimos años de carrera ¿Quién es el Luka Modric? 37 años Sigue jugando En el Liverpool Un jugador para la historia No se retira No se retira Y algunos y más Quilini A ver Giorgio ¿Dónde andas? 38 años Sigue jugando Sigue jugando Acaba contrato En 12 meses Pero no dice que se retire Pues igual queda libre Giorgio Chilini A sus 38 años Me parecería Lo más normal Que nadie lo firmase Voy a buscar a Leña Leña me sorprende Leña libre Pues bueno De todos los que me han dicho He encontrado libres A un total de 0 jugadores No hemos tenido suerte Ninguno Recuerdo que me dijiste antes Juárez Mendillo Otro más No lo he buscado Royce No, pero Royce No está libre Porque si no No se había generado Ese Ese Priquen ¿Quién eres? Ah, este es el medio Centro defensivo Tiene 78 de media ¿Qué dices? 78 de media Y 75 Bueno, bueno, bueno Increíble ¿A dos seguidores De los 700? Pues sí A dos seguidores De los 700 Si alguno de los que me está viendo Ahora mismo Es ¿No es seguidor? No sé qué está esperando Tío Es verdad No sé qué estáis esperando Tío A punto de llegar A los 700 Pues mira Hablábamos del sustituto De lateral derecho El Priquen de Kimmich En el centro defensivo De original Lateral derecho De secundaria Quiero que el debate Acabe aquí Si sale Álvaro Driozola El sustituto Será Erich Lou Kemper Priquen Belloso aquí Además es rápido 34 de velocidad 87 de aceleración Perfecto para jugar De lateral Y tenemos aquí A Leonard Graves 89 de aceleración 83 de velocidad También Ese media punta Alemán Priquen de Marco Goiz Picha el Priquen de Kimmich Y Kamaminga Medio centro William Me parece Una Jugada Muy interesante Pero antes de fichar Antes de que entren Dejen salir Antes de entrar Dejen salir Y tenemos que dejar salir Que hay varios todavía por aquí Hay varios Como que hay 40 jugadores En plantilla ¿Verdad? 42 para ser exactos Quita 4 38 Hay 38 jugadores En plantilla Igual debería salir Alguien Igual Alguien Debería salir Antes de que Si es que Acedo Caicedo O Ángelo Preciado A ver que te parecen A ver Vamos a buscar Venga Vamos a buscar Pero fichajes no Fichajes Fichajes no Fichajes hasta que no salgan Hemos fichado Yard Zabal Porque Yard Zabal Venía a ser titular Pero Ya Para ponernos a fichar Jugadores Que no vayan a ser titulares Que vayan a ser suplentes Ahí hay que Hay que ir Con la calma Y hay que Y hay que dejar salir Antes de que Ángelo Preciado Me dio derecho 25 años La verdad No te voy a engañar Ángelo Preciado Tiene mala pinta Y pues Es que ahí Cedo Pues no sé Cómo irá de potencial Pero bueno Ahí lo he mandado A ojear Claves son cedidos Mira Ya hemos sacado uno Posible cambio de posición De Robert Olsen Ahora miramos eso Porque tenemos Oferta de cesión Por Roberto Rivera Uno de los mejores Bueno uno de los mejores No El mejor jugador Que hemos sacado Hasta el momento De la cantera Pero no quiero que salga Dos años Con uno Me parece Suficiente Y por aquí Robert Olsen Que está transferible Porque ha perdido potencial Como tantos y tantos Jugadores del filial Y que he cambiado La posición yo A MCO Tampoco me va a importar Mucho que cambies A MCO Es que ahora mismo Lo que me interesa Es que salgas De la plantilla Es transferible No No tienes buen potencial O lo tuviste En algún momento Pero como no jugaste Pues perdiste En fin Hay partidos Contra Milán De solturas La cosa va mejorando Como mis jugadores Tienen mucha resistencia Veis Esto por ejemplo Nos pasó Ayer con el multiverso Ayer con el multiverso En la pretemporada Era una locura Lo cansado que estaban llegando Los jugadores a los partidos ¿Qué pasa? Que estos jugadores Tienen una resistencia De la hostia Quitando ahora Ya voy al Zaval Que acaba de llegar Y ya voy a dejar Que son 88 Es que 92 93 99 97 92 98 Y 98 Es que tiene una resistencia Que es una locura Entonces los jugadores Por mucho entrenamiento Que le metas Llegan perfectamente Que no voy a cambiar Nada Bueno si Venga voy a cambiar A Mendy Que está ligeramente Cansado Y Voy a cambiar A Delix Que está ligeramente Cansado Y Mucho cambio Me parece Mucho cambio Me parece esto Vale Partido contra El Milán Seis finales Este torneo De pretemporada Vamos al lío Ojalá Ojalá Pudiese salir Rápido Los jugadores Que yo no puedo Hacer magia Si no hay ofertas No hay salidas Nos hemos comido Medio mes de julio Y ha salido Claesón cedido Y hay una oferta Ahora por Roberto Rivera Son todas las operaciones Que hemos hecho Ojo el Milán Con Borja Mayoral En punta Y con un Donnarumma Que Yo creo que tarde o temprano Va a acabar fichando Por nuestro Real Madrid Cierto que Donnarumma Lo tuvimos en el Chelsea Como cierto es Que Donnarumma Es el portero Con más potencia del juego Y Que al final Yo creo que en algún momento Acabará en el equipo Ya veremos Ya veremos Pero tiene que ver Otro jugador interesante De aquí Teo Hernández Teo Hernández Con ayuda del potencial Dinámico Igual lo podríamos Convertir en el Suplente de Fernand Mendy O Si bueno El suplente Con previsión titular De Fernand Mendy Y después Que más tiene por ahí El Milán Bueno tiene Borja Mayoral Que no tiene mal potencial Borja Mayoral Creo que es 84 O algo así Hola bro Saludos Octavio Que tal Que me perdí Me tuve que ir Justo cuando me regalaron La sub Pues No se en que punto Ha sido eso No se que te has perdido El tema de liberar A jugadores William La cosa es que Puedes liberar Como muchos Dos por temporada Y todavía No llegamos Al límite de plantilla Si veo que en algún momento Vamos a llegar Al límite de plantilla Empezaré a echar jugadores Como he llegado a ese punto Y lo dicho Es que al final Puedes echar dos Como mucho No gano nada Tampoco echándolos Pierdo dinero De hecho Gano espacio en plantilla Pero ahora mismo No estamos tampoco En el límite No tengo en esa Esa necesidad Juegos muy top Que sube mucho De modo Ibrahim Sangaré En el Girondins De Bordeaux Juega, ¿no? Igual me he tirado El triple Pero creo que sí, ¿no? Con el Girondins Sube muchísimo Sin estar en tu equipo Así Después, ¿sabes? El tema de potencial dinámico Solo afectaba A jugadores De tu club ¿No? PSV ¿Ves? Estoy completamente informado A ver, voy a buscarlo Sangaré Ibrahim Sangaré PSV Ah, pero este jugador A ver, a ver Le estoy viendo yo aquí la foto A jugar en el Ahora el Toulouse El Toulouse El Toulouse Me he equivocado Al equipo francés Pero sabía que había jugado En Francia Pues Tiene 89 En la sexta temporada ¿Qué dices? De potencial Acabo de mirar yo Y tiene T4 No sabía yo Que los jugadores Podían crecer más De lo normal Sin estar en tu equipo Lo sabía, ¿no? Alguna excepción había, ¿no? Todos los años en motocarrera Algún jugador que de repente Explotaba Yo creo que el caso de Sangaré Es un caso de esos De repente de un jugador Que explota Pero Pero no creo que sea Algo habitual El tema de que Los jugadores Estén por encima De su potencial Jugando en otros clubes De hecho Joder, estamos en la tercera temporada He mirado antes Arreglo Jugando en traspasos Y no he visto Nada raro Pero sí que es verdad Que puede haber jugadores así Todos los años Ha habido jugadores así Recuerdo en un FIFA Había un portero Creo que era Romo O algo así No conozco a ese portero De nada Pues tenía 90 de media O 90 y pico Y lo fiché para el Madrid No sé si fue en FIFA 16 Todos los años Ha habido jugadores así Jugadores especiales Que por lo que sea Se huean Y de repente La rompe muchísimo Y sube muchísimo más De lo que debería Bueno Hagamos Cambios De este partido He quitado al verde Guarda Casemiro Y con Camavinga Con Camavinga Ahora mismo Tengo una duda ¿Qué hago? ¿Lo entreno otra vez Como medio centro? Yo creo que sí Que voy a entrenar a Camavinga Como medio centro Porque no tiene sentido Que esté perdiendo ahora Valoración en su posición original Ya lo veis que pierde Piedra el 4 3,89 en el Barça 90 Saúl Es que potencial tiene No sé qué potencial tiene Tiene de este Este año solo te queda Mocarré en Francia ¿Lo harás de alguna forma? Bueno Queda año Queda año Estamos en enero Quedan 8 meses Quedan 8 meses Llevamos Un tercio Llevamos un tercio De lo que va a ser Bueno un tercio Es que este año Sale en octubre Llevamos 2 meses 3 meses 3 meses y medio Más o menos De FIFA Pero claro Sigo entendiendo Que saldrá en septiembre A ver Y no en octubre Quedan 8 meses Quedan 8 meses Y en 8 meses Hay tiempo que van a mucho No hemos hecho No hemos hecho todavía Ningún modo carrera En Francia Ahora mismo No tengo pensamiento De hacer ninguno No te voy a engañar Pero queda mucho tiempo Quizá Quizá hagamos un modo Carrera en Francia Podría ser Lille Nos gustaría ver al Lille Club vendedor En Lille Club formador Y vendedor Poco como el Borussia Dortmund En Francia Acabo de ver a Iniesta La sexta temporada Con 42 años Y se retira ahora Con el Burdeos El Girondins Podríamos coger Al Saint-Étienne Que es el Equipo de Francia Con más ligas Y que lleva mucho Sin ganar una También sería Una opción interesante 3 de Alexander Arnold Mira Lleitex Hablábamos antes El tema de los mensajes 3 de Alexander Arnold Acaba de subirme de media Y a mí no me ha llegado Ningún mensaje ¿Cómo explicas tú esto? A ver qué explicación Le das a esto Mi explicación Es que el mensaje Es para avisarte De que el jugador Está al máximo De su potencial O en el caso Ahora de Haaland Por ejemplo Que el jugador Ha superado su potencial Me va a llegar No me va a llegar Si no ha llegado No me va a llegar Bueno Apuestas Pongo una predicción Hacemos una predicción Venga Vamos a hacer una predicción Venga Predicción rápida A ver Nombre de la predicción El mensaje Una opción Llegará Otra opción No llegará Si pudierais apostar Apostaría por no llegará Tenéis predicción ahí Podéis apostar Llegará el mensaje O no llegará el mensaje Ahí tenéis La predicción Para poder apostar Llegará el mensaje O no llegará el mensaje Contexto Contexto Tren de Alexander Arnold Ha subido de media Y Yeritex Dice que va a llegar Un mensaje De plan de desarrollo Yo digo Que no Aunque realmente En este caso Tren de Alexander Arnold Siguiendo mi argumentación Si debería llegar En el mensaje Pero si no ha llegado ya Yo creo que no llega Si no ha llegado ya Yo creo que no ha llegado Veo que no os animáis Mucho con la predicción Así que Puede avanzar O va a llegar Mira pues hay que decir Que ni es una cosa Ni es la otra Ni llega siempre Ni llega cuando el jugador Está al máximo De su potencial O está por encima De su potencial Porque Siguiendo esa teoría Debería haber llegado ahora Conclusión Llega Cuando a ella Le da la gana Conclusión Llega cuando a ella Le da la gana Vale Habéis ganado Lo que habéis apostado Por no llegar Bueno Ojo porque hay oferta Por Vinicius Junior Del Crystal Palace Qué feo se había puesto eso ¿Te gusta esta oferta? Mira Me quejaba antes De que no hay equipos De este nivel Que manden ofertas Y de repente llega Pues mira Pues me voy a tener que empezar A quejar más de las cosas Para que llegue Acabará llegando Y los que digan no Pues nos pagan una pizza A los que decimos que sí Me parece bien Te vacila el juego Sí, sí Me quejo de que no hay ofertas De equipos pequeños Oferta de Crystal Palace Y me vacila también Con lo de Los mensajes de plan de desarrollo Porque Ya no sé cuándo llegan Igual es que Alexander Arnold Ahora Tiene un potencial mayor De 94 Y por eso no ha llegado el mensaje O es eso O O no No entiendo Bueno Hoy Arzabal Toma donde canso Cubo al campo Reiniel al campo Y a Cubo Si le voy a dar esa Cubo que sea Que sea referencia arriba Por lo demás No veo por qué Hacer más cambios Voy a convocar A Rodrigo Goez Bernardo Silva Lo voy a dejar sin jugar A ver si me pido Un transfer request O lo que sea Y Vinicius Con todo el cariño Pues Bueno Vinicius con todo el cariño No porque Porque está a punto De irse a la Crystal Palace El otro equipo Tiene dos capitanes Había dos capitanes En el otro equipo No lo he visto No me he callado Había dos capitanes Tío Entiendo que uno era Kane Que no era el otro capitán Espectacular lo de Lo de Había dos capitanes Eso es lo que me faltaba Por ver Tío Tiene más de 100 bugs Ya No sé Nunca me he puesto a contarlos Pero Pero sí Probablemente Kane y Brozovic Así que tenían doble capitán Kane y Brozovic Bueno Mientras no me metan 12 jugadores en el campo Creo que podemos jugar Contra dos capitanes Aunque ahora en el partido Solo aparece Kane Joder Si yo iba a ver eso Me habría quedado aquí Rayadísimo Y no lo he visto Me lo habéis dicho Pero Pero me he quedado aquí Y es que estoy Yo que no sé muy bien Qué decir Dos capitanes Tío ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente? Hostia Pues igual volaría Clip de eso ¿Has hecho clip de eso? Jiménez 12 jugadores El nuevo El nuevo De la locura Joder Es que Sería increíble Sería increíble Algún día veremos eso Algún día Harán algo Algún ajuste Con la simulación O lo que sea Y meterán al equipo rival 12 jugadores O algo ¿Os acordáis De los cambios Fantasma? ¿Os acordáis El bug En la simulación rápida De los cambios Fantasma? Ese bug Eso ya era increíble Era los cambios Fantasma Se cambiaban jugadores Que estaban jugando Por otros del banquillo Que no existían Era increíble Era increíble eso Los cambios Fantasma Se cambiaban por jugadores Que no había Se cambiaban por la nada Increíble Increíble Ese bug De los cambios Fantasma Que bien Ha dejado pasar Rainier ¿No? Que bien Ha dejado pasar Rainier Para la llegada De Takefusa Que ha hecho El segundo Pues Cubo Haaland Tenemos nacionalidades Interesantes ¿No? Noruegos Japoneses ¿Qué más tenemos Por ahí Exótico? En extremo titular Eso ya alzaban No España no Muy exótica No es Y Odear También Noruego Bueno No es poca cosa Tener dos Noruegos Y un japonés No es poca cosa Bugs Es el FIFA 16 Bueno En otro FIFA Se buguea el banquillo No salía el nombre Te jodió todo Un torneo En pretemporada Cierto 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 Increíble Bueno Eso O lo de que Los torneos De pretemporada Solo te dejaba Convocar a 5 jugadores O algunas copas Solo te dejaban Convocar a 5 jugadores Es como ¿Qué haces? ¿Qué haces dejándome Solo 5 jugadores? Así era Así era ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira como está Cafuka Sebasque ¿Por qué me habéis puesto A los dos seguidos En el mensaje? Tío ¿Os habéis puesto De acuerdo Para por ahí mismo En el mensaje A los dos o qué? Pero Lucas ¿Qué está en el Toteja? Ya lo he visto Si está en el Toteja No lo he visto Vale Gringo Rodrigo Kijovic Miente suplente Kamavinga al medio Guardia Valverde Marco Curella 85 de media Marco Curella Editado Y lo único A ver Esta Lucas En el otro equipo Me he perdido Me he perdido Con lo de Lucas Vázquez me he perdido Las copas negras De este año Como tío Si era algo Que estaba bien El año pasado ¿Por qué este año Está mal? Esa es la primera pregunta Y la segunda es ¿Por qué A 26 de enero Todavía no lo han arreglado? ¿Qué espera? Me parece que no tienen Ningún interés en arreglarlo Lo de las copas negras Tenéis claro Que ya nos lo quedamos Todo el año De verdad A veces salen bien Ya A veces salen bien las copas Pero la mayoría de las veces Salen mal Salen negras ¿Por qué A día 26 de enero No está eso arreglado? El año pasado A veces se bugeaba Y ni aparecía la copa ¿Así? Bueno Espérate que igual El año pasado Estaba peor que este Y estoy yo aquí pensando que no A ver Vamos a entrar Vamos a entrar al partido Primero Para que no me marque Con la última jugada Fuera de tiempo Y segundo Para ver si hay copas ¿Y cómo es esa copa? Si es una copa negra Que seguro va a ser una copa negra Vale ¿A qué va el partido? Quiero ver la copa negra Joder Es que he tardado Joder Paso Le he dado Le he dado la X Le he dado la X Porque pensaba Que podías hacer un primer avance Entre que terminara el partido Y que veía la copa Pero no De hecho eso deberían ponerlo Tío Un primer avance Para quitarte Esa celebración inicial E irte directamente A cuando coge la copa Detalles Detalles Que Que marcan la diferencia Son pequeños detalles Que marcan la diferencia Meterte un avance Que te ponga justo En el momento de levantar la copa Y ahí Si le vuelves a dar Pues evidentemente Ya te vas al final del partido Día 20 de julio Se ha acabado La pretemporada Y lo siguiente que tenemos Es un partido Contra Bayern De Leverkusen En la Supercopa de Europa Vale Aquí la cosa es ahora Ir avanzando cada 2-3 días E ir revisando ofertas Es lo que toca Y tocará el típico mensaje De los jugadores Quejándose De ese mensaje Pasaremos Completamente Acuerdo para la cesión De Vinicius Junior Al Crystal Palace Por un año Por una temporada Vinicius Al Crystal Palace Me parece una cesión Muy, muy buena De las mejores cesiones Que vamos a hacer Esta temporada Sin duda Porque se va a un equipo De mitad de tabla De la premia Va a ser la estrella Absoluta Del Crystal Palace Me encantaría ver Al Crystal Palace La próxima temporada Jugando la Europa League Y si hay que ceder a Vinicius La próxima temporada Para que juegue la Europa League Allí Nos cederemos Pero me parece Nada, en serio Me parece una muy buena cesión Va a ser la estrella Absoluta de Crystal Palace Y ojo Queda que el jugador acepte Que igual Ahora Vinicius Ve que Crystal Palace No Y No se va Eso por un lado Por otro Luka Jovic Bueno, a ver Tema Luka Jovic Tema Luka Jovic Es que es el suplente Pero si me viene aquí El City Y me suelta 150 millones de euros Aquí ni suplentes Ni hostias Adiós Luka Jovic Adiós Luka Jovic Y gracias por todo Que te vaya muy bien Vamos a ver Esa puerta En que acaba Aquí viene el City Al soltarme el taco El Crystal Desciende muchas veces Hombre Con Vinicius en plantilla Entiendo que no Entiendo que Que con Vinicius en plantilla No va a descender 127 y medio Eso Eso está oliendo A 150 millones Y a Luka Jovic Nuevo jugador Desmás este ejercicio Con todo cariño Luka Pero Que Eres suplente Me viene una muy buena oferta Por ti Y yo con ese dinero Te saco de la plantilla Y doy oportunidades A otros jugadores Que Pueden tener Una mejor progresión Que Luka Jovic Con 25 años Ya Potencial de Luka Jovic 85 Recuerdo No, no Pep No Vale, Pep Veo que no quiero subir Te bajo un poco 140 Vale, Pep 135 Y cerramos Por favor Te estoy pidiendo 3 millones y medio más 3 millones y medio Vale Vale Eh Bien Encuentra